Le doy la bienvenida a ella, y dije ella, y ahí me puse binario. ¿Cómo le va, Nathalie Lottier? ¿Cómo está? La saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo lo trata esta semana? ¿Todo normal? De 10, sí, venimos con mucha info. Me alegro mucho. En un ratito vamos a tener notas justamente en lo que tiene que ver con la información universitaria, una nota muy interesante. Antes yo agradezco mucho, como siempre, a los oficiantes, tanto a la gente de Osunlar como a la gente del Banco Rioja, que hacen posible este espacio, y obviamente a todo el equipo que nos acompaña, que siempre decimos no es fácil hacer televisión, y menos en tiempos de pandemia. Le anduvo preguntando a la gente. Me saco el auricular para que no me torture. ¿Le anduvo preguntando a la gente? Sí, tenemos el tema de la semana. Vos lo estuviste adelantando un poco cuando dijiste que íbamos a estar hablando sobre la capital y lo que está sucediendo con la gestión municipal. Bueno, quisimos preguntarle justamente a la gente qué es lo que opina sobre la gestión municipal, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver las preguntas. Vamos a arrancar con la primera, ¿le parece? ¿Usted me lo cuenta? Bueno, te cuento que la primera pregunta fue si estaban conformes con los servicios que brinda la municipalidad en el barrio y en el centro. Acá lo que resultó que la mayoría, el 45%, opinó que no, el 41% que solo con algunos servicios, y solo el 14% dijo estar conforme con esta gestión. En la plataforma justamente que tenemos en redes sociales de Osunlar TV le preguntamos a la gente también qué le parece la gestión actual del municipio de la capital. Y muy buena el 0%. Buena lo consideró el 14% de los capitalinos que votaron en redes sociales. El 45%, que fue la opción que se impuso, la consideró regular. Y un 41% mala. Hay que ver cómo tomamos regular y mala. Si lo unificamos, la calificación de la gestión no sería buena, habría que precisar dónde colocamos regular. Así es. Y bueno, por último, lo que quisimos preguntar fue qué creían que le hacía falta al municipio y a la gestión. Y esto fue lo que nos fueron respondiendo. La mayoría, el 41%, opina que necesita más recursos. El 32% opina que necesita una mejor gestión. El 0% dijo que más tiempo. O sea, nadie opina que le falta más tiempo. Sino que también hay un 27% que opina que todas. Más recursos, más gestión y más tiempo. En un ratito, en Contacto Estrecho, vamos a estar trabajando en un análisis de contarte algunos datos más para pensar un poco la situación del municipio y la capital. Más allá de lo que la gente dice, en también tratar de entender cómo llegamos a esta instancia que viene atravesando no solo esta gestión de la doctora Brizolidoria, sino también a gestiones anteriores dentro del municipio de la capital. ¿Se queda conmigo? Sí, tenemos más información. Tenemos el informe de la semana. En un ratito, en Contacto Estrecho.